Buenas tardes, mi nombre es Ana García, estudiante de psicología de octavo semestre. Vamos a realizar un análisis y diagnóstico de la peluquería Face Salon. El objetivo es identificar los posibles riesgos y peligros de los colaboradores en materia de salud laboral, higiene y seguridad laboral, presentando un diagnóstico y propuestas para mejorar la calidad laboral. En salud laboral, las empresas y los empresarios están obligados a tener y mejorar la seguridad y la salud de sus colaboradores, con mecanismos como la prevención de riesgos laborales, evitando que se produzcan accidentes laborales y enfermedades profesionales que afecten la calidad de vida de los colaboradores. Para poner en práctica medidas de seguridad y salud laboral basada en los riesgos de los colaboradores. Tendremos en cuenta algunas leyes importantes para los establecimientos de peluquería o salones de belleza. Entre ellas encontramos la reglamentación bajo la resolución 21.17 del 2010, donde se reglamenta el certificado de formación e idoneidad de los estilistas. La normatividad para los establecimientos comerciales de belleza, requisitos para la apertura y funcionamiento, título 8 de la ley 1801 del 2016. La ley novena de 1979, en el artículo 84 y 111, responsabilidad de preservar y conservar la salud de las personas en sus ocupaciones y lugares de trabajo. El artículo 56 del decreto 1295 de 1994, las empresas están obligadas a adoptar y a poner en práctica medidas especiales para la prevención de riesgos laborales. El artículo 9 de la ley 1562 del 2012, donde habla sobre la manipulación de las sustancias tóxicas. Al realizar el diagnóstico encontramos lo siguiente, no se realiza un buen manejo de los residuos peligrosos, los cuales son contaminantes o infecciosos, generando riesgo a los colaboradores y a los clientes. El uso de objetos como cuchillas, tijeras y otros elementos en los cuales puede haber fluidos como sangre o exposición a bacterias, hongos, virus por la manipulación de elementos. Los colaboradores no tienen ningún tipo de protección frente a estos riesgos. No se tiene el proceso de desinfección adecuada para las herramientas de trabajo, generando riesgos para el colaborador. Las sillas que se utilizan para laborar no tienen la ergonomía para brindar un confort y evitar dolores lumbares y cansancio al colaborador. Los colaboradores no realizan pausas activas ni indicaciones de manejo de postura para ejecutar su labor, evitando futuras enfermedades laborales. No tienen un cronograma definido de actividades que le permitan compartir fechas especiales con sus familias o con ellos mismos, como el día de cumpleaños, día del peluquero, día de la mujer, etc. No todos los empleados tienen una afiliación ARL. Propuestas para la peluquería. Se sugiere manejar los residuos en canecas de color rojo, clasificándolas como residuos peligrosos. Se recomienda el uso de tapabocas y guantes para evitar el contacto con químicos y fluidos, virus, bacterias y hongos peligrosos para el colaborador y los clientes. Se asesora en la importancia de adquirir un equipo de esterilización o, si no es posible, utilizar los químicos adecuados para una efectiva desinfección. Se sugiere la vinculación ARL. Se recomienda el cambio de sillas que se encuentran en mal estado o no cuentan con una buena ergonomía o realización de reparación de estas. Se informa de la importancia de las pausas activas y una buena postura corporal para evitar enfermedades laborales. Se sugiere pedir charlas a la ARL para sus colaboradores. Tener un cronograma de actividades, celebrar los cumpleaños y tener detalles con ellos en fechas especiales. Esto genera compromiso y pertenencia para la compañía. Muchas gracias. Tener un cronograma de actividades.